Famosísimos, el magazine online de espectáculos pensado para vos, con la conducción de Alejandro Macías. Todo lo sucedido en el país y en el mundo lo tenés acá, en Famosísimos. Buenas noches, buen jueves, ¿cómo estás? Arrancamos una vez más con Famosísimos, ¿por qué? Porque a cada rato estamos Famosísimos, 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 porque la gente lo pide. ¿Cómo estás Lorna? ¿Todo bien? Bien, muy bien Alejandro, ¿vos? Muy bien, muy bien, hoy estamos cargados de muchas, bueno, de algunas novedades en sí. Vamos a empezar a analizar lo que pasó anoche en el cantando, hubo repercusiones en cuanto a lo que Nacha le dijo a Lola La Torre y está Verónica también, ya se está presentando, ya la estamos recibiendo. ¿Cómo estás Verónica? ¿Nos escuchás? Lorna hoy está en Miami, pero mañana regresa al país. ¿Cómo estás Verónica? Hola chicos, sí, estamos con un cambio horario, pero bueno, acá salimos. ¿Cómo viajas? ¿Cómo viajas? Bueno, estábamos hablando recién con Lorna, viste anoche el cantando. Sí, estuve mirando, estuve viendo. Bien, chicas, ¿qué sucedió? ¿Qué sucedió? Que Nacha le dijo a Lola que, bueno, algo así como que no tiene remedio lo suyo, que no va más, que no tiene arreglo y esto provocó el enojo de ella. Y a Nena La Torre se habrán enterado de lo que dijo. Sí, yo creo que obviamente estuvo todo armado por la producción y que supieron cómo generarlo, porque Lola iba a cantar el lunes, pero como el lunes no estaba Nacha, porque lunes y martes tenía que hacerse estudios y la reemplazó Flavio Mendoza, la pusieron para el miércoles y originalmente Nacha no había dicho nada, le habló a Lucas, entonces Ángel le repreguntó específicamente y Nacha dijo que Lola era un caso perdido y después, brillantemente Moria, porque Lola no había querido contestar nada ni decir nada, Moria muy diplomáticamente y sabiendo cómo preguntar y plantear los temas, logró que Lola dijera algo, si bien obviamente no se peleó con Nacha, y después Janina ya mismo, mientras estaba pasando, ponía tweets diciendo que iba a sacar a Lola y hoy tuvo una pelea con Graciela Alfano, donde Graciela Alfano le decía que la gente se estaba cobrando a Lola todo lo que había dicho Janina. Pará, pero de a poco, de a poco, de a poco, tirás todo y nosotros estamos acá como dos estuatas, no, estatuas, perdón, aguantá de a poquito, de a poquito, esta Lorna, viste, claro. Sí, viste, lo impresionante es que Nacha nunca se dirigió a Lola, viste, anoche en el cantando. Claro, ahí tenemos lo que escribió Janina, mi ojo mira, ¿sí? Entonces, ahora miren cómo la trata, ¿no? Sí. A la señora de 80 años. Bastante respetuosa, Janina se queja de que Nacha no respetó a Lola cuando estuvo bastante suave Nacha, aparte Lola tampoco respetó a Nacha cuando especuló sobre su salud y aparte Janina está siendo despectiva con Nacha con la edad. No creo que a Janina le gustaría que se refirieran así a la madre porque la madre de Janina tiene más o menos la misma edad que Nacha, año más, año menos, ¿no? Claro, es como un chicaneo barato. ¿Qué pensás vos, Verónica? ¿Pero qué podés esperar de Janina la Torre, chicos? La verdad que yo, el mayor respeto hacia todo el mundo artístico, pero Janina la Torre me parece una mujer sumamente respetuosa, por empezar, y dirigirse así hacia la gente del medio, en este caso como la señora Nacha Guevara, más allá que se enoje o no se enoje con la hija, o Nacha en este caso, no tiene por qué dirigirse así. Pero bueno, es algo que estamos acostumbrados de Janina la Torre, ¿o no? De que conteste de esa manera, de que sea muy polémica, que en lo personal a mí no me gusta para nada, pero bueno. Hay una pregunta que está de moda y que te la haría de brito, Verónica. ¿Odiás a Janina? Sí, sinceramente y públicamente sí, la odio. La odio totalmente. Pero ¿saben por qué? Creo que porque Janina me parece que es una mujer que siempre se jactó de ser la señora rica, de que las mujeres ricas no hablamos así, no hablamos así, y sin embargo siempre su jeta de olla que tiene, como yo le digo, en el barrio, se despotrica mal, mal. Los videos que salen me parecen sumamente de una mala educación total, de una mujer mal hablada. Creo que no necesita eso a esta altura de su vida, pero bueno. Bueno, a ver, Lorna te mira un poco raro, a ver qué pasó. No, no, vos hablás del lenguaje de Janina y vos estás siendo igual o peor. No, no, no dije nada de lo contrario, dije jeta de olla, que para mí jeta de olla en mi pueblo significa que es muy mal hablada. Nunca dije las palabras. Acá en Buenos Aires no conocemos esa expresión. Bueno, yo te lo estoy contando. Eh, Lorna, dale. No, no, pero Verónica quiere decir que tiene una bocota, una bocota. Sí, ya entendí lo que significaba, pero si estás tratando a otra persona de maleducada, expresándose así, ella es igual que la que critica. Pero Verónica es tu compañera, ¿cómo la vas a criticar así? Pará, pará. No, pará. Vos me preguntaste y yo te digo. Yo no había dicho nada. Quiero comentarle a Lorna una cosa. ¿A vos te parece bien los tweets que ella alarga y los videos que alarga? Por ejemplo, cuando saltó el tema de que Lola estuvo o no estuvo en la fiesta, que fue a buscar a la amiga, ella alargó al Instagram un video donde se refirió a todos nosotros y a la gente que opina como estos burros, como esto, como lo otro, ¿entendés? Eso me parece despectivo hacia la gente y me parece totalmente maleducada porque primero tenés que aceptar que tu hija fue o no fue a buscar una amiga o estuvo o no estuvo, hizo presente en una fiesta multitudinaria. Esa es la realidad. Después me parece totalmente falsa cuando dicen ese video de que la gente de la fría tiene toda la razón en suspenderla y claro, sabrá contra quién tirarse. Ahora, pobrecita Lola no cantó nada. Sí, en eso coincido. En eso coincido. Yanina es muy polémica y creo que lo que está pasando con Lola, todo lo que le están cobrando, más allá de si fue a buscar al amigo o no, si ingresó o no ingresó a la fiesta, todo lo que está pasando con Lola tiene que ver con que le están cobrando las cosas que hizo, dijo Yanina, con los demás o con los hijos de los demás, como en su momento hizo con Charlotte Canigia. A ver, tampoco es tan importante Lola a la torre como para que le cobren todas esas cosas. Es una chica pobrecita que recién está empezando, tiene 18 años, me da pena. Perdón, perdón. Yanina se queja, pero ¿para qué la manda entonces al certamen? Ahora la quiere sacar, ¿para qué la puso ahí? Si sabe que se iba a enfrentar con monstruos, con monstruos, digo, por lo grande que son los jurados. Porque toda la gente, la que Yanina hizo daño, porque toda la gente la que Yanina hizo daño está esperando para vengarse de Yanina y sabe que lo que más le duele es que se metan con su hija. De la misma manera que le debe haber dolido a Mariana Ananis y a Claudio Canigia que dijera las cosas que dijo de Charlotte Canigia cuando tenía la misma edad, más o menos que Lola ahora, y ahora se da cuenta que 19 años son chicas. Bueno, pero Mariana es una leona que enseguida sale en defensa de los chicos. Pero a ver, ahora, hablando de lo que cantaron. Perdón, perdón. Yo creo que por último esto, creo que esta señora de apellido prestado tendría que hacerse a un lado y dejar que se diga, haga su carrera tranquilamente porque es muy bonita, tiene talento, baila bien en el bailando, lo demostró. Así que tendría que hacerse un costadito y no hablar de más. Ahora, pero tiene 18 años, es muy frágil todavía me parece la piba. Ahora, en el canto no le fue bien, no le fue bien, pobrecita. No canta bien, pero volviendo a lo anterior, yo creo que muchas veces en personas que hicieron mucho daño a los demás y que se metieron con la vida privada de los demás, como ahora está pasando con Janina, con Real y todo, cuando ven que pueden caer o que pueden pegar con alguien cercano, lo hacen. En cuanto a lo artístico, bailar baila mucho mejor de lo que canta y en lo que sí tiene razón Nacha Guevara es, en el hecho, saquémoslo de decir que una persona, sobre todo que recién está empezando, de 19 años, ya es un caso perdido, pero sacando eso, en lo que sí tiene razón es que los nuevos participantes que entraron cantan bien, la gran mayoría, entonces la mayoría de los que quedó, salvo Cachete Sierra, que es el que peor canta del certamen de los que quedó, Cintia Fernández y Charlotte Canigia hasta ahí nomás porque Charlotte... Sí, anoche le fue mala, Cintia. Claro, pero el resto de los que quedaron en el certamen es toda gente que canta bien, los que se sumaron, Melina del Piano, Pablo Ruiz, Rodríguez Pali, Rocia Quiró, son todos cantantes que cantan bien. Pero no nos vamos tanto por las ramas. Bueno, pero no vas a comparar. Tampoco analicemos todo el cantando, tampoco analicemos todo lo que pasa porque son temas que tenemos que desarrollar de una manera veloz, rápida y veloz. Pero una cosa más les quiero preguntar, ¿no le parecen que el compañero, o bueno, o ex compañero, no se sabe si va a seguir Lola en el certamen, Lucas Espadafora, que anoche parecía una compañera, parecía una chica, yo primero lo vi así y dije, ¿quién es la piba que está con Lola? Perdón, perdón, para dejar, espera que termine de hacerles la pregunta. ¿No les parece que está tratando de robarle protagonismo él a Lola? Bueno, él es mucho más talentoso, canta mucho mejor, es más gracioso y al que le pone algo a la pareja es él. Así que es lógico que él se destaque más porque el único que tiene talento de esa pareja es él. Sí, 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 pero no hablo desde el canto, hablo desde que sale todo producido maquillado, busca cámara, busca cámara, él cree que es la estrella. A ver, Verónica. Yo creo que cuanto a imagen, Lucas está en proceso de mutación, chico. ¿De qué? En proceso de mutación, de cambiar, viste. Ah, de mutación. ¿Vos creés que va a terminar siendo como vos, Verónica? No sé, creo que sí, puede ser. Una dama, una dama, pregunta bien, Lorna, no seas mala. Te va a pasar de ser de gay a travesti. Sos tarántula, Lorna, sos tarántula. No, no. Tipo yo como yo de otro planeta, decís. No, Verónica, vos sola, Verónica, te metiste en eso al decir que quizás nunca se está en un proceso de transformación. Entonces yo le pregunto a Verónica, que debe saber del tema, si cree que está en el mismo proceso que atravesó Verónica en su momento. Nada más que eso. Bueno, yo creo que sí, más que nada, porque se va con el tema de la antigüedad. Coincido con Verónica, me parece que Lucas a futuro, me parece, es un parecer, no sé, va por el camino de decidirse a ser señorita. Y la verdad es que le quedaría bien, ¿eh? De ser Lucas a Lucía, por ejemplo. Sería una chica linda, ¿perdón? De pasar de ser Lucas a Lucía, por ejemplo. Sí, sí, sí. Yo veo que le quedaría lindo, me parece que quedaría linda. Sí, sí, por supuesto, no sé, chico. Aparte finita, flaquita, y bueno, y si canta, puede hasta cantar tipo lírico, porque con la voz hace lo que quiere, es súper talentoso ese chico, y tiene miles y miles de seguidores. Tiene una voz muy armoniosa, muy linda, es que sí, me gusta. Así que, Lucas, si querés pertenecer a este bando. Sí, 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 sí. Y su mamá, ¿no saben qué? La primera vez que la vi a la mamá de él, me recordó, no quiero decir nada feo, me recordó a Batistuta cuando era joven, parecida de cara y el pelo largo. ¿A Batistuta? Sí, cuando él era jovencito. ¿A Gabriel Batistuta? La mamá de Lucas. Sí, es decir, a primera vista dije, oh, pensé, primero yo quería que era un jovencito de cabello largo, no, después era la mamá de él, que aparte habla un poquito grueso, así. Pero no saben que me recordó a Batistuta, no, no quiero decir, no estoy tirando nada en contra de la señora, no, para nada. Pero le vi un parecido, le vi, le vi. ¿Será hermana o algo? No, no creo, no. Bueno, eso se lo preguntamos a la periodista, a Lorna, ¿será hermana o no? No, no, por supuesto que no tienen nada que ver con Batistuta y en cuanto a Lucas, me parece que está aprovechando su lugar y aparte uno toma el lugar que le deja la figura a la que acompaña, si la figura tiene mérito propio y se destaca por sí misma, por ejemplo a Charlotte, que lo comparo a Lola con Charlotte para, bueno, son las dos hijas de futbolistas y las dos no cantan demasiado, pero Charlotte es glamorosa, es graciosa, está bien que también influye, que es que tiene años de experiencia en los certámenes, pero ella se destaca claramente por encima de su compañero, aunque su compañero cante mejor. Perfecto. No, no tiene que ver con cómo cantan. Stop, stop. Y ahora vamos a un corte. Tenemos una entrevista con Simón Villalba y después vamos a seguir con más cosas, con más noticias y novedades. Así que vamos a un corte y enseguida volvemos. Seguimos con famosísimos y en este momento con nosotros el cantante que ya lo conocemos, porque estuvo con nosotros el señor Simón Villalba. Bienvenido, Simón. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muchas gracias por la invitación. Muy bien, muy bien. Encantado de estar nuevamente en tu programa. Bueno, hoy estoy acompañado por Lorna Gemeto y Verónica Godoy. Así que te vamos a matar a preguntas. ¿Cómo lo pasaste, los famosísimos? Hola, Leo. Hola. ¿Cómo estás? ¿Cómo lo pasaste, los famosísimos el domingo, eh? ¿Cómo lo pasaste? Bien, bien. La pasé súper bien. La verdad que tienen un equipo muy lindo, con gente con muy buena energía. Me sentí súper cómodo. Y la verdad que sí, me sentí muy bien. Bueno. Le agradezco. Mucha gente preguntó por vos. Qué bien que canta, cómo canta. ¿Cuándo lo vamos a ver por streaming? Me preguntaron eso. ¿Vas a hacer algún streaming? Sí, estamos preparando, estamos preparando. Yo creo que el streaming es un formato que llegó y se va a instalar y se va a quedar. Y estamos preparando todavía para que las condiciones que se den en el streaming sean las mejores. Que tengamos una buena calidad de imagen. Una buena calidad de señal también, porque en algunos streamings se han caído muchas recitables. Entonces, vamos a preparar algo, algo que tenga una buena calidad visual, una buena calidad de audio también. Claro. Que es importante. Bien, a ver las chicas. Ataquen con preguntas. ¿Tenés algún sponsor o alguien que incentive tu carrera? ¿Cómo solventás los gastos de tu carrera? Bien, no, lo estoy, esto es, como dice el autogestivo, yo soy yo el que está bancando mi carrera. Yo tengo de profesión enfermero y soy también docente. Entonces, esta base económica que me da mi profesión me ayuda a sostener también la profesión de cantante y a bancar también todos los devenires que tiene esto. Pero no, no tengo sponsor. Estaría bueno tener algún sponsor que me ayude un poquito, pero... Pero sí, no, de momento no. Estoy bancando yo todo. Bueno, está bien. Si algún sponsor por ahí lo escucha a Ariel... Ariel, perdón. Si algún sponsor por ahí lo escucha a Simón, que estén atentos. Pregunten, chicas, pregunten, ahí lo tienen. Me parece muy bien que por algo se empieza. Obviamente es más valorable cuando uno autogestiona su trabajo. Me parece, desde acá te aplaudo y desde eso te felicito. Si viene sponsor, mucho mejor. Te quería consultar, Simón, después de la nota que se subió por todos lados, de la que estuviste con nosotros, que están famosísimos, ¿cómo surgió tu fe? ¿Alguna repercusión? ¿Te han dicho algo? ¿Te necesitaron? Sí, tuve repercusiones muy positivas. Siempre la gente que me ha rodeado me ha alentado muchísimo en todo lo que yo he emprendido en cuanto a lo musical, en cuanto a lo laboral y la vida misma. Y estaban todos muy contentos, muy felices, alentando. Y sí tuvo muy buenas repercusiones en estar en el programa de ustedes el otro día. Así que, bueno, eternamente agradecido con ustedes por este espacio. Yo creo que todos los espacios son importantes. Todos los espacios son importantes. Y bueno, todo se alcanza y se logra siempre con sacrificio y esfuerzo. Y todos somos gente que buscamos siempre lo que queremos y nos hemos sacrificado por eso. Así que, no, me fue. Tuvo muy buenas repercusiones por la presentación del otro día. Desde el día de mucha gente me ha preguntado, muy lindo, muy lindo. ¿Cuántas horas por día ensayás, por días ensayás? Y yo, aproximadamente, son tres horas las que dedico a la música. Porque no es solamente el ensayo en cuanto al musical, sino que es toda la preparación de su contexto, las letras, el repertorio, el pensar en otras cosas, en proyectos. Ahora estamos pensando en un video para una canción que estamos grabando. Entonces, también es proyectar como uno ve o como uno piensa su futuro, su carrera. Y siempre apostando a dar lo mejor, a hacer lo que a uno le gusta y dar lo mejor de uno. Y bueno, la recepción, gracias a Dios, de la gente es muy buena. Así que, eso también, eso es un termómetro que a nosotros nos da un poquito de alivio y de alegría el saber que la gente recibe bien lo que uno hace y le gusta. Y eso es una satisfacción. Así es. Vi a Lorna con cara de duda de algo. ¿Perdón? ¿Querías preguntar cosas, Lorna, cuando dijo de sponsor? Sobre el sponsor, te vi ahí mirando así. No, no, eso ya lo entendí. Ya lo explicó claro y le quería preguntar cómo fue que empezaste a cantar y cómo compatibilizás tu pasión por el canto con los enfermos y con la docencia. No sé si enseñás enfermería o alguna otra cosa. Sí, muy buena, muy buena pregunta. A mí siempre me gustó la música, me encantaba la música. Pero los instrumentos siempre suenan bien cuando uno aprende a tocarlos. Así que tuve que empezar a estudiar, a vencer barreras también que son propias nuestras, que son nuestros miedos. El pensar que uno no sirve para esto, no sirve para aquello. Y en cuanto a mi profesión, siempre estuvo ligado también, mi profesión es muy humanística, muy humana. Nosotros estamos siempre los enfermeros al lado de la gente que sufre del dolor, así también como la alegría de los niños que nacen. Y siempre tuve oportunidad en los lugares de trabajar de poder cantarle por lo menos a un pedazo de tango, un pedacito de zamba, una canción a uno de mis pacientes. Y ahí, en estos momentos, sentí que se entrecruzaban la profesión de cantante y la profesión de enfermero. Cuando uno, en cualquier lugar, puede entregar lo que uno tiene, eso es lo que Dios le dio, y siente esa satisfacción de no solamente cuidar, sino que también sanar un poquito el alma que está dolida con un poquito de música, porque la música sana, la música salva. Algo similar a los pasos médicos. O sea, obviamente con la música y no con el humor, pero el efecto es el mismo. Y si tus pacientes, los que saben que cantás, si te piden que les cantes, aparte de que les cambies o que los atiendan. Sí, sí, por supuesto. Yo creo que más allá de las cuestiones técnicas, profesionales, en cuanto a lo médico, tratamiento y demás, nosotros no dejamos de ser personas que sentimos, que sufrimos, que tenemos muchos miedos. Y la música ayuda, los pasamédicos, el arte ayuda, el arte ayuda, el arte salva en todos los ámbitos. Y siempre, muchos pacientes míos de muchos años se acuerdan por el enfermero que canta. Entonces me dicen, sí, yo me acuerdo que me había escuchado cuando yo estuve enfermo y demás. Sí, disculpá que recién me reí un poquito porque justo estabas hablando. Bueno, hay gente que está escuchando en vivo y hablaste de que el artista entrega todo. Entonces acá alguien dice, yo lo esponsearía, lo puedo esponsorear, pero ¿hasta dónde se entrega? Qué gente mala. No sé, ¿tenés alguna respuesta a eso? Porque están escuchando. Soy decente, deciles. No, 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 me dejaste sin palabras, pero no. No, no, no. Yo solamente necesito... Esponsor. No, 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 necesito todas las cosas que yo haga, hacerlas siempre de forma transparente, de forma clara. Yo siempre he sido muy transparente, muy claro en todos los aspectos de mi vida, tanto en lo profesional como en lo cotidiano también. O sea, que yo soy el mismo acá. No, bueno, viste que a muchos artistas le sucedió que comenzando en su carrera apareció alguien, le dijo a una cantante mujer o a un hombre, mirá, vos me gustaste, yo te esponsoreo, pero vos me tenés que ser cariñosa o cariñoso, claro. O sea, te preguntamos, ¿qué harías vos si te pasa eso? ¿Cómo reaccionaría? Yo lo único que puedo ofrecer es amistad, nada más. Amistad, compañerismo, puedo ofrecer mi canción. Claro, tu arte, tu talento, que es tu carta con la que apostás. Bueno, entonces, pará. Te voy a salvar de esta pregunta, mirá. Un minuto, pará, pará. Le mando un audio a la persona. Sí, a ver, sí. Yo quiero saber quién es. Pará, pará, pero no, no, no. Ah, yo quiero saber quién es. Un minuto. Pará. Simón dice que están apostando con su salario de poco al caballo equivocado porque él no acepta esas cosas. Ya está. Bueno, muy bien, te felicitamos porque, claro, lo tuyo es tu arte. Te hemos escuchado cantar y hoy te vamos a escuchar cantar. Pero me gusta, ¿saben qué? Cómo él se sonríe, cómo... Eso está bueno porque un artista sale elegantemente. Mirá, pero justo la persona estaba escuchando lo que vos decías y me reí y dije, nada, no puede ser. ¿Qué decías, Verónica? Siempre suele pasar, que siempre suele pasar y va a pasar siempre que estas cosas. Claro. Así que depende de uno aceptarlas o no. Igual te quiero preguntar otra cosa, Simón, y después quiero escucharte cantar. Con respecto a tu trabajo de enfermería en hospital, no sé dónde trabajás, pero si esta profesión de cantante va en ascenso, ¿cómo seguiría tu vida? ¿Decidirías dejar tu carrera, que también es tu vida, o no? La docencia, la enfermería. Después nos borra de la agenda. Sí, no, a ver, vamos a ver una realidad, o sea, es muy difícil la vida del artista o del cantante o vivir en esta profesión. Se puede, pero es muy difícil. Y actualmente lo que a mí me ha dado de comer, lo que me ha vestido y ha permitido inclusive iniciar muchas cosas artísticamente ha sido mi profesión de enfermero. Yo nunca voy a dejar de ser enfermero. Pero es difícil, pero no, disculpame, es difícil pero imposible. Por supuesto, por supuesto, pero en el caso de que yo tuviese que tomar una de esas dos opciones, mi sueño siempre fue cantar. Mi sueño siempre fue la música. Mi sueño es la música. Entonces no consigo vivir los años que me queden de vida sin cantar. Perfecto. ¿Y qué tenés preparado para hoy, Simón, Villalba? Bueno, a ver, no sé qué le puedo cantar, a ver. Y vos tenés que saber, vos ya tenés que tener preparado algo. Yo voy a cantar la misma que le canté el otro día, que sé que le gustó, sé que te gustó a vos, Ale. A mí me gustó todo lo que cantaste. Que bueno, que también me generó a mí un momento muy lindo el otro día en tu programa, que fue el de acordarme de mis raíces, así que si no le molesta le voy a volver a cantar. Así que vamos, voy a decirle el remazo. Soy de la orilla brava del agua, tú de la correntada, que mata hermosa por su barrosa profundidad. Soy un paisanceño, soy gente del remanso valero, que esconde el cielo, remonta el vuelo en el Paraná. Llevo al color del río, es un mismo tanto, un micrante. El agua mansa y su suave danza en el corazón. Pero de sexo oscura, va turbulenta la sierra hondura y se hace brillo en este cuchillo del pescador. Cristo de las redes, no los abandones. Y en los espineles, déjanos tus dones. No pienses que nos perdiste, es que la pobreza nos pone triste. La sangre tensa, y uno no piensa más que en morir. Agua del frío viejo, llévate pronto a este canto lejos, que está aclarando y vamos pescando para vivir. Llevo mi sombra alerta sobre la escama del agua abierta, y en el reposo vertiginoso del espinel. Sueño que alzó la broa, y subo a la luna en la carroa, y allí descansa el chambre manso, mi propia piel. Calma de mis olores, hay Cristo de los pescadores, pide a mi amada, que está penada esperándome. Y ando pensando en ella, mientras voy vareando las estrellas, que el viejo habrá, hoy estoy cansado para volver. Cristo de las neves, no los hagan dones. Y en los espineles, déjanos tus dones. No pienses que nos perdiste, es que la pobreza nos pone tristes, la sangre tensa, y uno no piensa más que en morir. Agua del frío viejo, llévate pronto a este canto lejos, que está aclarando y vamos pescando para vivir. Agua del frío viejo, llévate pronto a este canto lejos, que está aclarando y vamos pescando para vivir. Aburrosos, señores, para Simón Villalba. Qué lindo que canta. Un lujo, un lujo, un lujo tenerlo acá. Pero antes de seguir con Simón, dos noticias cortitas, porque acá hoy tenemos que decir un poco de todo, comentar un poco de todo. Bien, Patricia Sosa hace pocas horas reveló que una famosa, todavía no dio el nombre, tocó la puerta del camarín de Media Villa y le dijo, vos me calentás. Todavía no se sabe de quién se trata, todavía no se sabe. Otra noticia, esto tiene que ver con la política, porque Verónica Magrario se encuentra aislada por ser contacto estrecho de una persona con COVID-19 y allanaron la casa de la madre del youtuber, Martín Sirio, la faraona, bueno, por la causa esta de pedofilia. Perdón que hice este paréntesis, pero hoy tenemos, vamos con todo. Con respecto al COVID y la política, el que dio negativo en el segundo control y que ya puede retomar su agenda es el presidente Alberto Fernández. ¿Sabés que yo tuve muchas dudas? ¿De qué? De que hayan disfrazado a la verdad. Eso ha dado negativo. Eso ha dado negativo. Yo tuve muchas dudas. Cada vez que lo escuché por teléfono, le escuché la voz tomada, bueno, tengo mis dudas, no significa que yo... Al presidente le convendría hacerse la víctima, al presidente le hubiera convenido decir que tenía coronavirus y hacerse la víctima y siempre cuando están enfermos suben en las encuestas. o cuando se enferman suben en las encuestas. ¿Pero sabés por qué no? Porque él se jactó de decir le vamos a cuidar la vida a todos ustedes y después queda él enfermo. No lo sé, no lo sé, no lo sé. Pero todo es posible. Sí, Verónica, ¿qué decías? Antes de continuar con Simón. Con respecto a la media villa quería decir a Patricia Sosa que también le tocaría la puerta a media villa. Anoche media villa dijo en el cantando el colectivero me dijo media villa me calentás y nadie se dio cuenta de la broma que hizo. Un capo media villa. Está muy lindo media villa. Ojo, chicos. Es un señor atractivo. Yo vi imágenes de él cuando era joven. Horrible, feo. Parecía larguirucho de hijitos, ¿viste? Pero ahora es un señor atractivo. Bueno, ahí está mi dicho que yo siempre digo que el hombre cuanto más grande más lindo se pone. Verónica, ¿estás mandándole un mensaje a media villa? Mirá la cámara y mandale un mensaje si querés. ¿Por qué no? A ver. A media villa quiero tocarte la puerta. A media villa. Bueno, volvamos al arte, por favor. Simón, disculpá estos paréntesis, Simón, pero este es un programa. A la próxima no te gusta esta cosa, ¿viste? Con invitados, con un poco de todo. Bueno, Simón, te queremos seguir escuchando. Se lo ve contento. ¿Estás bien? Sí, súper contento, súper contento. Muy bien, muy bien. A Simón de vez en cuando tendríamos que tenerlo acá como de jurado para que él nos dé su veredicto en cuanto a algunos cantantes de él cantando. Pero ya vamos a ver si se lo permiten, porque él va por un camino y no lo vamos a meter en otro, ¿viste? Pero un cantante puede opinar, ¿no? Sí, uno puede tener su opinión que puede tener algo de objetividad y dentro de su subjetividad si le gusta o no. Vos cuando ves el cantando, ¿para vos es un reality o un concurso de canto? No, es un reality, ¿no? Es un reality. ¿Hay alguno que te canta? ¿Sí parías? ¿Cómo? Vos irías como soñador porque normalmente el soñador, el acompañante, es un cantante profesional, es alguien que canta bien. O como figura, Lorna también podría ir como figura. Mirá si pasa el tiempo que se su super... El día de mañana puede ser, pero todavía no. ¿Por qué no? Porque los que van como figuras son conocidos por todos. Bueno, pero el día de mañana puede ser conocido por todos y va como figura. No, ¿sabés qué sucede? Simón, Lorna sufre... Hoy puede ir como soñador. No, yo no tengo que ver. Yo le digo que... Araña, araña. Y quizás puede ir. Hay mucho que... Laurita Fernández empezó como soñadora en el baile. Bueno, pero para... Terminó conduciendo y cantando. Está bien, pero escúchame. Hoy para empezar puede ir como soñador. No importa. Diría como soñador. No importa como que... En un supuesto que lo llamen. No importa si como soñador, como figura. Participaría. Deseemos que lo llamen como una figura. Deseamos que llegue ese momento. Llegado el momento que sos súper conocido. ¿Por qué? Porque comenzaste con un buen manager, un buen representante, con tu talento, porque pasaste por acá, porque... ¿Irías al cantando? Sí, por supuesto. Yo creo que... Este... En la industria del entretenimiento, hace muchos años, hace muchísimos años, Marcelo Tinelli tiene la... la batuta, que es la cabecera en cuanto a entretenimiento. En este aspecto. Por ahora. Yo no soy muy partidario... Yo no soy muy partidario de la... de los concursos. Por una cuestión personal, que no... me gusta mucho el tema de participar en concursos. ¿No te gusta? De los concursos no me gusta mucho, pero sí... Uy, yo que quería hacer un cantando, mirá. No, pero... Pero es indudable, es indudable que para un artista, este tipo de plataformas es súper importante, porque... Claro. Te abre puertas. Te abre muchísimas puertas y la gente te puede conocer y al margen de todo el contexto del reality o del show, hay una exposición real, importante para el artista. Pueden conocer tu arte, obviamente, tu voz. Claro. Pero... Pero sí, sí. Si algún día... Se llama a participar días. Otro pequeño paréntesis, falleció Nelly Raymond a los 88 años, señores. Uy, se fue. Se fue, Nelly. Y bueno, y hay alarma entre los científicos en Bolivia por la aparición de un nuevo virus que, bueno, que genera una muerte muy parecida a la del ébola. ¡Guau! Bueno, esperemos que no sea así. Sigamos con Simón, por favor. Simón, Simón. ¿Qué nos vas a cantar ahora, Simón? Nos importa más eso. Tengo una canción que el otro día la había cantado con ustedes de Valieto que también me identifica muchísimo que habla de que la vida es una moneda, pero sobre todo esta parte de quien la rebusca, la tiene. O sea, todo aquello que uno busca alcanzar en la vida se rebusca, tiene que rebuscarse para alcanzar. que no es otra cosa que el sacrificio, que el esfuerzo. Estoy preparando una versión con un aire de candombe y unos muy lindos arreglos que cuando esté preparado seguramente esté para tener la primicia. Pero bueno, hay esta versión acústica también. La vida es una moneda que la rebusca, que la rebusca, Ojo que hablo de moneda si no de gruesos vincentes mi vida es una hoja en blanco porque ardez y un manujo de palabras solo se trata de vivir. Esa es la historia con la sonrisa en el local con la idiotez y la córgula de todos los días a lo mejor resulta bien. La gente sueña que sueña la calle sigue que sigue el taxi que gira el cielo y la lucha venida los días cantan la historia del hombre al amor del hombre los días cantan mañanas los días no tienen miedo solo se trata de vivir esa es la historia con amor sin amor con la inocencia y la ternura que florece a veces a lo mejor resulta bien solo se trata de vivir esa es la historia con la sonrisa en el local con la idiotez y la locura de todos los días a lo mejor a lo mejor resulta bien aplausos para Simón Villalba que tema que voz que interpretación pero mirá que linda que linda noche que estamos pasando con con Simón Villalba eh como canta que bien te sale ese tema eh y bueno él es profesional Verónica tengo un mensaje para Verónica ¿qué pasó? de parte de Fernanda Salomón ¿qué dice mi compañera? tus seguidores de Facebook me atacan me insultaron y me dicen de que yo me vaya porque vos mereces mi silla pregunta ¿los mandaste vos? no Fernanda no ¿qué hiciste Verónica? ¿qué hiciste Verónica? ¿mandaste tus seguidores? Fernanda es buena no, no para nada es un ángel Fernanda la quiero a ver si es una buena compañera no, nada que ver a mis seguidores gracias a Dios que son muchos te mando un beso por favor te atendian a Fernanda y siga adelante perfecto y acá muchas felicitaciones para Simón hay gente la gente cree en vos eh dicen ese chico tiene futuro Lorna algo para decir no, no no me meto en esta pelea que no, yo no te pregunté sobre ninguna pelea te digo si tenés algo para decir vos siempre tenés una información Lorna me parece que la llave del coche no está arrancando arranca, arranca Lorna ¿qué pasa? está arranca, arranca siempre tenés una novedad Lorna me extraña mientras Lorna piensa quiero contarles algo sobre Simón yo a Simón lo conozco porque tocaban en bares en muchos lugares acá en La Plata y lo he ido a ver en vivo la verdad que es muy finita voz y Simón fue tan buena onda y tan gran amigo él hizo el tema del video que pasé para el año de mi hija así que quiero agradecer muy bien muy bien muy bien muy bien qué buen gesto que tuvo sí, sí, sí hizo el video con su voz hermoso muy lindo video me encantó bien ¿qué más hay para escuchar Simón? Lorna está muy concentrada en tus canciones y me parece bárbaro la verdad que cantás la verdad que es muy lindo todo lo que hace Simón y un ejemplo lo que hace por los pacientes y también muy lindo el gesto que tuvo con la hija de Verónica lo aplaudo yo quiero decir que a Lorna la sigo de que está en los medios gracias quiero decirte Lorna que te admiro muchísimo que te admiro muchísimo tu trabajo admiro muchísimo todas las cosas que has hecho y he seguido siempre tus pasos de que estás en el medio y la verdad que sos admirable y nada quería felicitar también aprovecharte así que este momento muchísimas gracias Simón y lo que vos haces también que creo que lo que te pasa a vos con el canto es un poco lo que me pasa a mí con el periodismo y con todo lo que hago que es una una pasión que que bueno nos gusta hacer y que vamos haciendo en nuestro camino ¿no? Sabes que acá esta es tu casa Simón famosísimos es tu casa y las veces que nos necesites estamos y ahora te queremos seguir escuchando la última quiero felicitar nuestro conductor chicos un aplauso por la hermosa camisa que tiene está muy lindo vale últimamente bueno muchas gracias muy amable estás entrenando mucho te veo en las redes sí entreno 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 pero ahora voy a cambiar de gimnasio porque y esta recomendación a todo el mundo si vas a un gimnasio donde no se respetan los protocolos cambiate de gimnasio punto no te respetan los protocolos donde fui no y no voy a mandar al frente al gimnasio porque es de un amigo mío pero me fui para no denunciarlo porque la verdad que es un caldo un caldo de cultivo para cualquier cosa los clientes caminando por la sala sin barbijo hablando como si nada instructores hablando sin barbijo estamos hablando de un gimnasio fierrero de barrio pero la verdad una vergüenza entonces me retiré ¿te limpian las máquinas cada vez de usarlas? ellos la limpian una vez por día entonces yo andaba con el rociador viste y aparte yo me cuido mucho porque sí yo sé que vos te cuidás mucho pero una vez por día es demasiado poco deberían cambiar totalmente limpiarlo cada vez que cambian de persona que la usen claro al lado de cada máquina tiene que haber un rociador así que me fui a otro gimnasio que bueno es una cadena de gimnasios y cuando ingresé dije lo primero que quiero saber es si ustedes respetan los protocolos a ver cómo es si nosotros acá se entrena una o sea cada persona que va no puede permanecer más tiempo de una hora hay rociadores al lado de todas las máquinas no se puede entrenar sin barbijo puesto y por suerte yo entreno con barbijo puesto y máscara no sé por dónde respiro porque mi barbijo es como el de todos pero está le puse una protección de cinta aisladora para embalaje blanca o sea que ahí no te entra ni un chaparrón y puedo respirar tranquilamente bueno listo vamos con Simón por favor la vida es una moneda esta canción me encanta me fascina y me trae siempre al recuerdo a uno de los grandes que nos dejó hace poco el Gedanis bueno la comparto con ustedes si tuviera que vivir mi vida serían días tristes y noches sin final contigo todo es claro y transparente yo nunca pude amar así o no conocí el amor es joven nuestro sueño aún podemos ir volando al sol todo que me créeme solo vivo para amarte nada va a cambiar de amor por ti tú debes saber cuando te amo puedes estar segura solo te pido amor querida nada va a cambiar de amor por ti tú debes saber cuando te amo la vida puede ser distinta nada va a cambiar mi amor por ti tal vez nuestro camino no sea fácil pero estaremos juntos tú nos me guiará y donde yo esté serás mi acecha mi calor mi buena es joven nuestro sueño podemos ir volando al sol tóquenme Te amo La vida puede ser Distinta Nada hará cambiar Mi amor Por ti Excelente aplauso Otro aplauso para Simón Villalba Y mirá, enseguida Ahora enseguida te voy a pedir Porque Verónica y yo al menos Creo que nos quedamos con ganas De cantar junto a vos ese estribillo No, Vero, lo vamos a hacer Lo va a tener que hacer Lo vamos a cantar con vos Acá no se puede decir que no A los conductores Es como el programa de Chiquita No puede decirle que no a la conductora Pero antes que nada Me está llegando una noticia No sé si es primicia Pero una noticia De que acá El señor Simón Villalba Estaría o va a estar En el Morphy En el programa La Peña del Morphy Con Soledad ¿Es así? ¿Sabías? ¡Guau! ¡Me muero! ¡Qué bueno! Estoy feliz Así que te deseamos lo mejor Mirá Y ese día te acordás De famosísimos Acá debutaste Y acá tienes que mandarnos Si no la mando a Lorna Que investigue tu vida Y publique cualquier cosa Que mienta No, mentira, mentira No, yo no miento Uy, esta Lorna No tiene Te das cuenta Verónica No, no, no No tiene un mar No, lo aclaro por las dudas Es tarántula Es tarántula No me quiere Lorna Te hago una pregunta Que Lebrito puso de moda ¿Me odiás? Para nada Te quiero, Ale Joda, joda No, ya sé Pero Bueno, no sé Lorna capaz también quiere Che, claro Yo me quedé con ganas Con ganas de cantar con él El estribillo Aunque sea Ay, sí, por favor Sí No soy cantante Vos, Lorna O todo el tema Que lo cante el nuevo Porque encima me lo están pidiendo Dicen, por favor Que yo escuché la mitad de la canción Vamos de vuelta, entonces Dale Vamos de vuelta Bueno, ahí va Ahí va Usted se suma, entonces La parte que quieran de la canción El estribillo, el estribillo El estribillo Pero nosotros te acompañamos Esto es un casting en vivo Para el cantante No, no Pero empezá un poquito antes Del estribillo Para que no arranquemos Con el estribillo Así tan ¿La canto completo O arranco del estribillo? Desde la mitad Desde la segunda parte Contigo todo es claro Y transparente Nunca pude amar así Vamos, dale, para O no conociéramos Es joven nuestro sueño Podemos ir volando al sol Lo que amé Creeré Ahí a leer Vivo para ti Nada que me hagan Por ti Tú debes saber Cuánto quiero Tú debes estar segura Sorte mi amor Querida Nada que me hagan Por ti Tú debes saber Cuánto quiero Alguien Puede ser Dispita Nada que me hagan Cambiar Mi amor Por ti Por ti Muy bien Muy bien Muchas gracias Simón es un capo Es un capo Si me llaman Para el cantando Chicos tengo que aspirar Un poquito más Lo que pasa Y si no Abancarse las devoluciones Que te destruyan Y apelar A que la gente Te quiera Como hace cachete Que canta espantoso Pero es simpático Tiene fin Te es educado Y le dice Todo lo que sea el jurado Porque sabe que tienen razón Y la gente lo salva Y así puede Pero A ver 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 Nadar a cambiar Mi amor Por ti Tú debes saber Cuánto te amo No estuvo mal Estuvo bien ¿Qué opina? El cantante Lorna no me aplaudió No Bien 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 Lorna ¿Me animás? No 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 Gracias Ya me vieron En mis vivos Que el canto No No es lo mío Yo lo que quiero Lo único que quiero Es que le decía ¿Qué es eso? Nada hará cambiar Mi amor Por ti ¿Cómo sigue? Nada hará cambiar Mi amor Por ti Te amo La vida Solo te pido Amor Querida Solo te pido Amor Querida Nada hará cambiar Mi amor Por ti Estoy seguro Que tú sabes Cuánto te amo Cualquier cosa Le puso Una improvisación libre Yo lo único que quiero Chicos Que me voy a comunicar Con el manager De Simón El representante El que lo maneje ¿Para qué? Ya que debutó Quiero ser la chica De su primer video Pero ya tiene videos Donde aparecen damas Con sus temas Sos muy pretenciosa Se va a enojar Fernanda Salomón Se va a enojar Fernanda Salomón Dice que vos Quieres acaparar Protagonismo Pero lo dice en broma Bueno No sé Simón Simón ¿Dónde estás Simón? Simón Ahí está Simón ¿Qué más hay para nosotros? Simón Bueno A ver A ver Algún tango Alguna zamba Alguna A ver Con voz de locutor Simón ¿Qué hay para nosotros? Simón 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 Puede ser No sé Hay una canción Yes Gracias Esta la aprendí Cuando estuve En Jujuy ¿Cómo se llama? Habla sobre las mujeres Que antiguamente Bajaban al río A lavar su ropa Entonces esta canción Se llama Lavanderas del río Chico Por ahí nunca la escucharon Pero cuento Claro El río Chico Es el río Es uno de los ríos Que atraviesa La capital De Jujuy Llamado Sibi Sibi Sí señor El río Sibi Sibi O río Chico Que atraviesa El centro El centro de Jujuy Divide el centro Con la terminal Bueno La terminal antigua Sí Entonces Esta canción Me gustó muchísimo La había escuchado No puedo guardarme El nombre De esta mujer Que justo estaba En el recital Conocidísima Pero bien Escuché su interpretación Y la verdad Que me impactó Ya me voy a guardar El nombre Pero bueno Esta semita Es así Desde lejos Se las ve Sentadas en la arena Lavando ropa En el río Pueblo duro En alemán Con la carga En la cabeza Vienen cantando Y se va Pueblo duro En alemán Con la carga En la cabeza Vienen cantando Y se va Bajo el puente Hay un rumor Y un humo De poleos Perfume El aire Y el cielo La pava Buye feliz Y a la espera De los mates Interrumpe Su trajín La pava Buye feliz Y a la espera De los mates Interrumpe Su trajín La bandera Quiero cantarte Con mi guitarra Entregar mi voz A tu limpio corazón Déjame llevar tu ropa Verde un chico Hasta la samba Donde vivimos Los dos De las nievas Al boyaya Las filas De mujeres Que van al río Se agrandan Los changos De negritar Mientras los perros Corea Van cruzando El pedregal Los changos De negritar Mientras los perros Corea Van cruzando El pedregal Cuando cierra La oración Con sus guapas Dormidas Entre los pontes Regresa La tarde lenta Se va Por los senderos Mujerios Rumbo hacia la oscuridad La tarde lenta Se va Por los senderos Mujerios Rumbo hacia la oscuridad La bandera Quiero cantarte Con mi guitarra Entregar mi voz A tu limpio corazón Déjame llevar tu ropa Del río Chico Hasta la samba Donde vivimos Los dos Qué linda voz Qué linda esa guitarra Cómo canta Simón ¿Quién compuso esa canción? Esta es de Si no me equivoco De Cuchi Leizamón ¿Pero la compuso Hace cuánto? ¿Tenés idea? Sí Esta canción Es viejísima No sé cuánto Claro, claro, claro Sí, sí Sí, porque Pero si Escuchi Leizamón La cantaron Muchos artistas Claro, claro Sí, sí Tiene que ser muy Bastante Porque Hace más de 30 años Que no van al río A lavar la ropa Y Cuando la cantes Cuando la cantes En el principio Cambiale la palabra Arena por tierra Porque en el río chico No hay arena Nunca hubo arena En ese río No, no Yo te lo digo A beneficio tuyo Porque no va a faltar El que diga Porque está cantando Así en el río No, en el río chico Hay piedras nomás Y tierra Y nunca tomaron mate Y nunca tomaron mate Las lavanderas Jamás Así que por eso Te preguntaba ¿Quién la escribió? Si será alguien De Jujuy o no Viste que la gente De Jujuy Bueno, la gente De las provincias Son muy localistas Y cuando hay un tema Que la letra Medio que no tiene que ver Con la realidad La gente Después se la agarra Con el artista Viste Y yo no quiero Que te pase eso En Jujuy Simón No, no Y alguna vez Vas a Jujuy Y cantás esto Cambia arena Por piedra Y lo del mate No sé Ponele Toma en agua Cualquier cosa Pero lo haces Muy lindo Pero quizás El autor Lo hizo Por una cuestión De rima Y que quedara bien El tema Más allá De que en el río En Jujuy Tuviera arena O tierra Yo te quisiera ver A vos Que un autor Escriba Susana la morocha La que conduce En Canal 9 Soy la primera En salir a putearlo Dale, dale, dale Bueno, pero yo Explico Motivo poético Yo lo sé Y Simón Lo debe saber Pero lo que yo Le estoy diciendo Viene bien Porque a veces Un artista Hay muchos artistas Que cuando se enteraron De algo así Cambiaron la letra Por respeto al lugar El artista Es muy respetuoso Totalmente Y a veces Un artista Se confía De la letra De un autor Pero por ahí Lo vas a cantar A una provincia O a un lugar Y la gente Te puede mirar Como que No, pero ¿Qué dice la letra De este hombre? Y en vez de cuestionar Al autor Se la pueden agarrar Con el artista No es que le va a pasar Esto a él Pero usted Cuando vaya a cantar A las provincias Siempre revise Todas las letras Para que la gente Lo quiera más Todavía Bueno Muchas gracias Si esta canción Yo la había escuchado Que la cantó en vivo Melania Pérez No me acuerdo Con una voz Increíble Tremenda artista Sí Es verdad Y algunas imágenes Que muchas veces No son Las imágenes Que reflejan Tal cual Los lugares Pero si Esto responde A una condición De Como dice Lorna De un armaje Por ahí Poético O demás Pero Yo he recorrido Muchas provincias Y estas pequeñas cosas Yo creo que A los artistas Se los perdonan Son pocas Las personas Que por ahí Se sienten Se sienten Ofendidos Por alguna Cuestión así Pero No Tampoco dije Que te van a sacar Con No Pero Por eso te digo Porque no son Fedevás Claro Fedevás Los mataron Con las empanadas Alteñas Los mataron Fedevás Hay algunas cuestiones Que sí Obviamente Que no hay que Sacarlas De su contenido A ver Yo te hablo Como una persona Que por ejemplo Si yo escucho La letra Que te escucho cantar Me parece hermoso Lo que cantás Y como lo cantás Pero si escucho Con atención La letra Me deja de Empiezo a no asociarla Con el Jujuy Entonces cuando Nombramos un lugar Si el autor No digo vos El autor Tiene que ser Bien respetuoso De esto Porque si no El que por ahí Paga una entrada Se va bien Pero dice Chipi Pero que lástima Que el público Es lo más importante El público Te perdona todo Pero está bueno Que los autores Presten más atención Cuando escriben algo Vos no tenés la culpa ¿Eh? Le puedo preguntar A ustedes A vos se te perdona todo Por lo que hablás Alejandro Acá Los que somos De Buenos Aires Nacimos en Buenos Aires Haya sido en Capital O en el Gran Buenos Aires No importa No somos tan detallistas Ni tan del lugar Porque yo No noto mucho Cuando va alguien A la televisión Que si son del interior Dicen Soy fulanito De Chaco De Jujuy De donde sea Y están como Muy orgullosos De decir De donde son Y no pasa Lo mismo Yo nunca digo Lorna de San Martín O de Balletera Ahora que me mudé Ni nada Y noto que mucho Que la gente del interior Necesita decir Alejandro En este caso De Jujuy No, yo no necesito Decir Yo estoy diciendo Que lo dije Que allá Se puede aprender Con eso Y tan detallista Yo no me siento Ni jugenio Ni corteño Ni nada A ver Yo soy terrícola Porque vine a vivir A este universo No, no, no No es que yo diga Ah, lo digo No Es decir Si yo me pongo Como si yo Si yo estuviese en Jujuy Y soy una persona Que Que estoy muy apegado A mis raíces Si escucho la letra De la canción No la voy a identificar Completamente Con Jujuy No significa Que me enoje Con el artista En este caso Un jugenio Claro En este caso Un jugenio Daría cuenta De esas cosas Porque sabe Claro A lo que yo voy Es que los autores Y Si un cantante Puede cambiar Una cosita por otra Le va a sumar Le va a sumar Yo sé lo que digo Yo sé lo que digo Nadie dijo lo contrario Pero digo que a veces Los artistas ponen Por un caso Por un tema de rima Para que rime bien Ponen una palabra Y no otra Aunque la palabra Que no pusieron Sea más precisa Pero arena y tierra Y no queda bien En la canción Por una cuestión De métrica No, pero arena y tierra No difieren mucho Bueno No difieren mucho Es más Había un tema De tormenta Mira, había un tema De tormenta Que se llama Como una chica Y un muchacho Que en la primera parte Decía que caminaban Sobre la arena Y en la segunda parte Que caminan Sobre la tierra Y en aquella época Entonces Y nada En algún momento Alguien lo dijo Por ahí Pero bueno Son nada Conteras Que yo estoy diciendo Porque la verdad Que a mí me encanta Como canta Y me parece Que estoy siendo exigente Y no lo estoy criticando a él No, no, no Simplemente Es que están escuchados En el ámbito del folclore Yo he conocido Mucha gente Que por ejemplo Aún no admite Que en las ambas O en las chacareras Estén incorporados Otro tipo de instrumentos Guitarras eléctricas Baterías Es verdad Porque ellos Consideran De que eso Sale del marco De la tradicionalidad Bueno En eso yo no estoy de acuerdo Por ejemplo Bueno Pero bien Nosotros tenemos que saber Que nuestra cultura Es un crisol De muchas culturas Claro La cultura no es Nosotros tenemos Parte de cultura De un montón de lugares Tenemos mucha cultura europea Insertada en nuestra cultura Y la cual nosotros Estamos adoptando Nosotros no somos Una Los argentinos No somos una cultura Pura en sí Tenemos rasgos De los italianos De los polacos Tenemos un montón De De árabes De una mezcla Están también Insertados en la música Están insertados De nuestra Por ejemplo Nuestro acento Nosotros tenemos Vos no tenés acento Eugenio por ejemplo Y yo tampoco tengo Un acento Chaqueño Chaqueño Y el cordobés Tiene su acento Y todo va variando Y no dejamos de ser Chaqueños Pero digo Vamos incorporando cultura El hecho de vivir acá O vivir en otras provincias Hace que Exactamente Yo por ejemplo No estoy de acuerdo Con que digan No El folclore No se puede tocar Con determinado instrumento No Si se puede tocar Si es música ¿Cómo no se va a poder tocar? Ahí por ejemplo Yo no estoy de acuerdo Hay gente Que por ahí Piensan En que Ciertas Ciertas Cuestiones Tienen que ser Una máxima Para todo Y no Y no es así Porque nuestra cultura Es variada Nuestra cultura Tiene un poco de todo Y eso es lo que Enriquece La música La cultura Así es Bueno Y con Disculpa Disculpa Que me haya metido En este terreno De la letra Que esto Que el otro Pero Y también lo digo Porque hay gente Del interior Que nos escuchan Entonces Para ustedes Criticones Ya saben Yo ya Por las dudas Si alguien dice tal cosa Ya lo dije yo Así que Cierran la boca Está bien Nadie Nadie me va a criticar Al artista No al contrario Mirá acá Hay gente que está Escuchando en vivo Y te super felicitan Este Y tengo gente De Chaco también Así que te mandan Muchos abrazos Saludos Todo acá en el teléfono Yo Bueno ¿Con qué vas a cerrar? Simón Villalba Tiene nombre de Viste De 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 Dos personajes De películas Que eran fuertes ¿No? Simón Villalba Onda Diego de la Vega ¿Eh? Tiene que trascender Bueno Cierro con esta canción De Mandalmole También La canción del final Y bueno Muchas gracias Gracias chicos Por la invitación Por el respeto Por todo Muchísimas gracias Por la guitarilla Quiero dejar Todas las palomas En el centro De tu alma Y todo el beso A tus pies Que dejes de mirarme Burrona Sé que te estoy dando Un poco Y mucho Te pediré Seré tu querido verde Y serás Sombra En mi mitad Y si ves Que mi verde Se quema Llueve Tu llorosa pena Y el verde Lo escuchará Y que no te vayas Un febrero Detrás de aquella bandada A sabache Hacia el final Quiero ser también Dueño del cielo Y un final Pero es preciso Que me enseñes A volar Hasta el sol Cercado En la distancia Hasta en el recuerdo Un leño Y quémate En mi interior No quiero tener Más noches frías Ni poder Tan solo En sueños Despertarme Tu amor Que tengamos Alrededor nuestro Quien perder Nuestros sueños Y mucha sombra Para dar Y cuando lleguemos A la tierra Únete Conmigo En santa Y así haremos Sombra igual Y que no te vayas Un febrero Detrás de aquella bandada A sabache Hacia el final Quiero ser también Dueño del cielo Y un final Pero es preciso Que me enseñes A volar Quiero ser también Dueño del cielo Y un final Pero es preciso Que me enseñes A volar Fuerte el aplauso Para Simón Villalba Que estuvo acá Con nosotros En Famosísimos Muchas gracias Simón Como siempre Un lujo Tenerte con nosotros Te vamos a volver A llamar Nosotros Nos vamos a Un pequeño corte Y volvemos Quedate ahí Que ya seguimos Con Famosísimos Licenciado Ariel Banderweben Limpiezas energéticas Aperturas de caminos Limpiezas de hogares Y locales Tarot Especialidad De problemáticas De pareja Te esperamos En horario comercial En la calle Delía 1785 San Miguel Consultas 11 55 01 42 97 Licenciado Ariel Banderweben Seguimos en Famosísimos Y con nosotros El productor Marcelo Durán Buenas noches Marcelo ¿Cómo estás? Antes que nada Hola ¿Cómo te va? A Alejandro Y a todo el equipo Que está ahí Estoy con Lorna Y Verónica Rodoy Estás acá Muy bien Bien Estás acá hoy Con nosotros Porque sabemos Que hay medidas ¿Saben chicas? Marcelo No solamente opina De espectáculo Él está Él es productor Él es productor teatral Me acuerdo De la época De Infama Que aparte De hablar De Adabéle Él siempre hablaba Sobre sus producciones teatrales Por supuesto Sabemos quién es Marcelo Durán Obviamente Pero Hoy quiere hablar Y vamos a hablar Un poco con él Porque está Como ardido Con medidas Que toma este gobierno Hay cosas Que no le gustan Para nada Y yo quiero saber Marcelo ¿Qué te está sucediendo En cuanto a lo que sucede En nuestro país? Bueno Primero que nada Vos lo vemos Todo lo que está pasando Claro Vemos todo lo que está pasando Y la injusticia que hay Lo último Que me puso peor Que no lo Que me parece Una locura Que los chicos No vayan al colegio Hay parte de chicos De capital Que van al colegio Y hay parte de provincia En casi toda la provincia Que no van al colegio Y habitaron los casinos Y los bingos ¿Entendés? O sea Esas cosas No las entiendo O sea Lógicamente es plata Plata que le entra al gobierno ¿Entendés? Claro Es como muy contradictorio No Contradictorio Y aparte Estamos hablando De la defensa Del virus De la pandemia Y parece Que los chicos Los tenemos que proteger O sea Está 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 todo bien Con protocolo Los chicos se protegen ¿Pero qué pasa Con el tema De los casinos Y los bingos? ¿No? El juego No hay drama Con eso O sea ¿Cómo es que En un casino Como el de Palermo El de las máquinas Que tienen Dos millones de máquinas Que van a entrar ¿Diez personas? ¿Veis treinta personas Nada más? No Imposible Claro Exactamente Exactamente ¿Y cómo lo ves vos Al presidente? ¿Cuando se expresa? ¿Cuando deja un mensaje? ¿Le crees? ¿No le crees? No Es A ver Alberto Fernández Empezó siendo Una cosa Pasó por varias etapas Primero empezó siendo Que lo comprábamos Un poco Después Lo fuimos como diciendo Lo vamos a bajar un poco Está medio una oferta ¿Entendés? Ahora Lo regalamos No sirve para nada Disculpame Que me disculpe Que me hago cargo No sirve Nadie le cree Miente Cada vez más Nos mienten Nos mienten con la vacuna Primera de diciembre La vacuna Ahora la tiramos Para marzo Cosa que no existe El tema de la vacuna Es otra mentira también O sea ¿Tu sensación es esa? Sí Lo único que logra Es perder credibilidad Porque anunciando Lo que sabe Que no va a poder cumplir Es como lo que Terminó pasando Con la cuarentena De tanto decir 15 días 15 días Y demás La gente terminó No creyendo Y cuando te decían Que iban a endurecer Solamente por 15 días Nadie le creyó Y siguieron saliendo igual Con lo cual Creo que tendrían que haber Tomado otra medida Primero empezar la cuarentena Más tarde Y después Ir levantando De a poco Y de última Si se empeoraba Con la gente con aire De haber recaudado Y de haber hecho su vida Jugando se podía Dentro de lo que se podía Ahí sí De última Volver a endurecer La cuarentena Pero con la gente Que confíe Y que te haga caso Porque si no ¿Qué vas a sacar? ¿El ejército completo a la calle? Bien, bien, bien No hay un Está bien, está bien Hace un punto ahí Así seguimos escuchando Marcelo Y seguimos de nuevo Sí, Marcelo Seguí Yo ¿Sabes una cosa? En un momento Lógicamente Siempre no me pareció Que pareció Cristina Kirchner Que era la peor de todas ¿Vos sabés que Alberto Fernández Es peor que Cristina? Que garantizo Que es peor que Cristina Kirchner Pero No, yo no creo Que haga todo lo que le dice Yo creo que después Debe tener alguna pelea O alguna cosa Con ella Pero yo creo que Fernández Es peor que Cristina Kirchner Es peor, ¿eh? ¿Vos creés que A mí me da la sensación Que Cristina se muestra Como es Y Fernández Y él no? No, porque Cristina Cuando te dice una cosa La baila hace ¿Viste? Te dice No sé Los jubilados No se pueden aumentar Y te carga la vida ¿Viste? Este tipo no viene mintiendo Cambiando Por mal que vos me digas No, lo que pasa Se lo pueden cambiar A los papeles A mí no me importa Si vos sos tu presidente Tenés el país En tus manos ¿Entendés? Entonces Vos así como Habló tantas pelotudeces Tantas cosas Dijo en contra De la vicepresidenta Que no es que La estoy defendiendo Tantas cosas Que dijo en contra De Cristina Kirchner Que lo hemos visto Todos en los programas Hace dos años atrás Sí, totalmente Donde decía La presa Donde decía Que la muerte De Cristina Nisman Era responsable De ella Donde decía Lo del dinero Que se le había En la Rosalita Ella también Tenía que hacer algo Como presidenta Cuando Todo lo que fuimos viendo Todo lo que fuimos viendo Que era responsable Del tratado Con la Exactamente Y yo me pregunto ¿Con qué cara Él mismo Aceptó La propuesta De ella De ir Como presidente ¿O será que Sintió presión? Porque la verdad Que lo pinta Como un tipo Incoherente Lo que pasa Es que Cristina No tenía ninguno La verdad Yo creo que Lo eligió a él Primero Porque hay que reconocer Que Cristina Kirchner Digan lo que digan Es muy inteligente No, no A mí me parece Muy inteligente Estoy de acuerdo Entonces Ella tenía Una contra Que era Massa Que hacía Massa Agarraba el micrófono Quería ser presidente Y decía Si no la metió Macri presa La voy a meter yo A los gritos Por toda la bata Haciendo las pelotudes Y que hacía Massa Después Salió él También Hablaba gilada Y la ensuciaba a ella Como que era La chorra número uno De este país Y que encima Era la que ella Estaba al mando De todo De la campo A la de todo Que era una persona Que tenía que estar presa Yo era muy amigo Del marido No de ella Ella me echó A mí del partido Habló un montón De ellos ¿Qué hizo ella? Muy inteligente Las dos contra Que le hacían la guerra Los compró Fui y le dijo Muchachos ¿Quieres venir? A vos te ofrezco A la presidenta Lógicamente Que ella necesitaba A alguien Porque ella no podía Servirse por un montón De kilómetros Porque ya sabemos todos Entonces ¿Quién fue mejor? La mejor persona Que tenía que Si el único que hablaba De los políticos De alguna manera Tan pero así Tan 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 Pero con bien Pues esto era él Él la mataba Él y más Era los dos Más peligrosos de ella Ahora Marcelo Lo de la vacuna Que recién citabas Es un tema serio ¿Es tu parecer Que no existe Ninguna vacuna? ¿O a vos Alguien te dio Algún dato? Pero Escúchame Alejandro Nosotros estamos Escuchando todos los días Todos los días Escuchamos los medios Escuchamos Distintas Distintos Infestólogos Distintos médicos Muchos varían Porque te encontrás Con que no coinciden Muchos en todo Pero hay alguno Alguno que sí Dice O no Si sabe de verdad ¿Entendés? Entonces Yo creo que Atrás de todo esto Es una opinión También personal mía Y es una opinión Que también alguno La habrá dicho No la inventé yo Pero yo creo que Atrás de esta pandemia De este virus Hay algo Hay algo raro Hay algo extraño Que se quiso hacer en el mundo Me parece que Esto es todo muy extraño Porque en Argentina Por ejemplo Hubo un cambio tremendo En menos de un mes ¿Entendés? ¿Qué quiero decir? Hace un mes atrás Teníamos 20.000 Infestados ¿Entendés? Hoy En menos de un mes Tenemos 8.000 7.000 ¿Qué es? La corba bajó de golpe Hizo como el aviso Así Se cayó De golpe O no Venían mintiendo siempre ¿Entendés? Con las mentiras Estas Que había tanto Y quedan tanto Nunca decían Nunca reconocían Los que realmente Estaban Salvos Se habían curado Bueno a ver Partamos de la base Que el virus existe Porque yo Hay gente muy directa A mí Que lo tuvo Algunos lo pasaron mal Y otros bien Aparentemente Tiene que ver Con pandemias Que llegan a un pico Después bajan Etcétera Etcétera ¿Te parece ¿Te parece La mentira Que dijeron? A mí me parece Que todo está Mal manejado A mí me parece Que está Todo mal manejado Desde que Derechos Humanos Proteja más A un delincuente Que a una víctima Hasta que Hasta las tomas De tierra Hasta un presidente Incoherente Me parece Que todo está Mal manejado Pero hablemos del virus No hablemos del delincuente Que es otro tema Ahora Bueno pero todo Tiene que ver con todo Vos me hiciste una pregunta Yo te contesto Bueno las estadísticas En este país No son confiables Si el INDEC Siempre que tuvieron Los CAP Decían lo que ellos querían Y como ellos manejan Los datos Cargan los muertos Y los Y los infectados Cuando a ellos Les parece Cuando a ellos Les conviene Yo creo que las estadísticas Estuvieron mal manejadas O sea la pandemia El virus existe Pero estuvo mal manejadas Las estadísticas Para asustar Y crear Una paranoia En la gente Ahí coincido Ahí coincido Además Hace tiempo Le dijeron a Fernández Que estaba comprobado Que una cuarentena Que se extienda Más de 60 días No servía Para ir en contra De esta pandemia Los países Que abrieron No sufrieron Ni siquiera Este Consecuencias Tan graves Ahora se habla De un rebrote En Europa Es lógico Porque No es un rebrote La gente Se sigue contagiando Pero Bajó la tasa De letalidad Y el virus Va perdiendo fuerza Es así Pero acá Es todo incierto No sabemos Que vacuna Si viene la rusa Si viene la La de Oxford Si esto La gente Hasta no No quieren vacunarse ¿Y cómo se va a vacunar Si no hay ningún país Que tardemente La haya hecho Y salga diciendo Alguien Yo me curé Me vacuné Acá estoy Bárbaro ¿Dónde está eso? Si una vacuna Una vacuna Lleva más de 3 o 4 años Para probarla Y ponla En la En la Bueno Claro Hubo un testimonio De alguien De Inglaterra Que dijo Que la vacuna De Oxford Que le hizo bien Hubieron algunos Testimonios Pero Eso es allá Ahora acá Dicen que También van a sacar Una vacuna Argentina Para dentro De 4 meses Etcétera Mirá Yo te comento Marcelo Al arranque Del programa Yo dije Que yo no sé Si Alberto Realmente Le dio Negativo A mi me parece Que si le dio Positivo Pero que no Lo dijeron Porque tanto Se jactó De que le iban A cuidar La vida A los argentinos Etcétera Y yo recuerdo Que dos meses Atrás En este mismo Programa En presencia De Juana Costa Yo dije Dentro de dos meses Va a salir Mucha gente A la calle Y me parece Que el bichito Que está dando vuelta Lo va a agarrar Alberto Fernández Y dos meses Después Lo dije Como parapsicólogo Todos estaban Ahora Hace una semana Pasó Que estaban Todos asustados Y Alberto Lo aíslan Como nueve o diez días Y durante todas las Comunicaciones telefónicas Que él tuvo No tenía la voz bien La tenía bastante tomada Así que yo Dudo hasta de eso Yo no creo Que se haya agarrado Ningún virus Yo creo que eso Lo genera Para darle miedo A la gente Nada más que eso No creo Incido con Marcelo Yo creo que ellos Tienen Si está el virus Con ellos Tienen la vacuna Antes que nadie Eso por el lado Ellos generan Como hacen muy bien El guinerismo Lo hizo siempre Generan el miedo Ellos generan el miedo Por eso no tuvieron Cuatro Seis meses encerrados Querían que estemos más Viviendo adentro Todo el día Sin laburar Y se hace un garajo Eso es lo que generan ellos Y yo no creo Que Fernández haya tenido el virus Yo no creo en nada ¿Entendés? No creo en nada No creo Ni siquiera creo En la pareja De la Sirio Que estuvo una semana Y salió caminando Como saltando en una pata ¿Viste? Eso fue extraño Eso fue extraño Yo creo que eso Para llevarlo a nosotros El terror Y generar lo que le pasa A mucha gente Que hoy tiene miedo Y vive de con pánico ¿Entendés? Porque tiene miedo Que le agarre el virus Y abre los casinos Es como si estuvo el virus A ver Yo tengo una pregunta Contestame esto Si estuvo el virus Hace una semana Como decís vos Y estuvo muy mal Una persona consciente Como él Que puede pasar por la muerte ¿Cómo va a habilitar Los casinos De todo el país? Sabiendo la cantidad De gente que se suma Porque estamos hablando De un hombre Incoherente Se ha insumbrado Tanto A la vicepresidenta Cuando él todavía No era nada ¿Cómo podés creer Incoherente? ¿Cómo podés creer Que verdad Que en Argentina Llegó un virus Y tenés una incoherencia? Son todos estos incoherentes A ver Yo Fernández Yo al presidente No le creo Pará Yo al presidente No le creo Macri tampoco me gusta Pero al presidente No le creo ¿Qué haces Macri? Yo ahora no le muestro Samaca No, 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 no Pero ¿sabés por qué Lo traigo a colación? Porque hay gente Que puede pensar Que uno es macrista Y no tiene nada que ver Yo no le creo Acá no soy macrista Ni nada Este Pero no le creo nada A Alberto Fernández No le creo En algún momento Me generó confianza Simpatía Pero ya no le creo más Ahora le estás contradiciendo Recién dijiste Que creías Que el virus Él lo tuvo Y ahora me decís No, no, no Pero no me refiero A esa parte De sus palabras No, no Si no le crees nada No le puedes Bueno, pero tampoco A ver No le creo Yo no le creo nada En cuanto En cuanto a su A cómo él maneja El país A las cosas que dice No en cuanto A lo personal En cuanto a lo personal Me parece que Yo creo que si lo tuvo Pero que Dijeron No, 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 no Como que lo asesoraron Para que no lo diga Yo creo que al revés Decir que tuviste el virus Y que todos tuvimos el virus Para que la gente Tome conciencia Y que estemos todos adentro Porque si vos realmente Sos el presidente Y tenés conciencia O sos un responsable Y los que están al lado tuyo No podés abrir los casinos Donde va toda la gente Todo el quilombo No podés hacer las playas Protocolos Entonces Se terminó No, hoy sales a la calle Y no existe más el virus La gente anda sin barbijo Por la calle ¿De qué estamos hablando? No hay más policía Ahí lo prometo ¿Qué es el control de la policía? Porque antes El gobierno te ponía la policía La policía no va a malos controles En los colectivos Viajan apretados Todos Dicen Hasta 10 De acá del micrófono De acá del micrófono El permiso El permiso en el celular ¿Entendés? Si no te metían adentro Y hoy no En brazos en brazos Porque no dejaban cruzar Tendrá un montón Tuvo que hacer 5 kilómetros a pie Con la nena enferma En brazos Hasta que autorizaron Que pase ese auto Y se lo llevó un familiar En el litoral Lo vi Lo leí en Twitter ¿Pero fue allá en Chaco y Formosa? No Chaco y Formosa No Era alguna otra provincia No recuerdo bien Pero el hecho es En Formosa La gente que está en la ruta Que son de ahí No lo dejan entrar Donde No lo dejan entrar A su pueblo Escuchame Están todavía tirados ahí En la ruta De gente que está tirada Y estos Estos vienen Y abren un casino Y abren en todo el país No, totalmente Totalmente Una sinvergüenzada Yo no puedo creer Como el gobierno nacional Permite Ese destrato Al ser humano Y el dictador este Que me parece un dictador Insfrán El tipo Parece que goza De sembrar Todo este temor Y de sentirse dueño Es más Dijo que Argentina Era otro país ¿Pero qué le pasa a este hombre? Yo no entiendo Cómo los formoseños No salen Y los sacan Acá sabe Qué tiene que pasar Yo igual Todas las movilizaciones Que hicieron Que fueron como 5 o 6 Que la gente salió La mitad de la gente De este país Salió a manifestarse Con la bandera Con todo No sirve No sirve Todo eso Porque ellos Se cagan de risa Los miran por tele Y se cagan de risa Acá hay que hacer Como hicieron Condición contra la rúa Salieron todos Sacaron la mierda Lo sacaron Y le tuvo que escapar Por su gelipótero Acá tiene que armarse Un grupo Para sacarnos A la mierda A estos tipos Que se van a todos Y que agarre el gobierno Otro loco Que lo agarre Carlitos Lo agarre el gobierno Porque lo van a manejar Mejor que ellos Claro, claro Es que si sucede eso Van a tener que salir Porque si la gente Se autoconvoca Macri Si hubiese pasado Con Macri Una cosa chiquita Así Con Macri Le paraban el país Le ponían palo Portodero Cagaban a Tible Y decían Como lo había dicho La vieja Esta De Plaza de Mayo Que había que colgar Y fusilar a Macri En el medio De la plaza Porque había Se había ido a la miembra Con los aumentos Y ahora ¿Cómo estamos? Estamos peor que antes Y ellos decían Que la heladera Iba a ser llena Yo quiero Una heladera llena Decía él Y no me importa A todos Como el Macri Que los Yo cagaré de hambre A todos Además mirá Es una cara dura Boludo Mirá desde qué lugar Mirá desde qué lugar Cómo Qué concepto Debe tener De país Para mandar Un mensaje Diciendo Van a tener La heladera llena Como si todo el mundo Fuera muerto de hambre Y si toda la gente Está muerta de hambre No es culpa de Macri Es culpa de todos Los que vinieron atrás Con Macri Todos incluidos Es decir Nunca Ningún gobierno Hizo las cosas Como tenía que ser Desde el 1900 Todos son unos chorros Invergüenzas No les creo A ninguno Yo te voy a decir algo 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 Este es el peor gobierno Del que yo nací Comparte Es el peor Hoy es el peor gobierno Comparte Ni dualde del 2001 Ni dualde del 2001 Se vivió con dualde esto Ni con dualde Mirá que con dualde fue jodido No Con dualde no Ni en pedo Esto Les chupa Perdón Pero les importa un carajo De todos ¿Entendés? Les importa un carajo De la gente Y de todos ¿Entendés? A los jubileos Le ir un 5% Es una risa Es una propina Entonces A ver No sirve más esta gente Esta gente está jugada ¿Viene a hacernos mierda a nosotros? Y a llevarse todo lo que más Lo que puedan llevarse ¿Entendés? Porque es así No y aparte Todos hacer más pesquisas Me parece una vergüenza El impuesto a la riqueza Porque a ver Hay mucha gente rica Que la hizo laburando también Señores La hicieron sus abuelos Sus bisabuelos ¿Por qué hacen esto? O ellos mismos Pará De hoy en adelante Entonces No, no Porque seguramente Esto llega a la justicia Pero si llegara a pasar Si llegara a pasar Entonces mucha gente Va a tener que empezar A sacarse el sombrero Y a respetar a los ricos Incluso los que los votaron A este gobierno Porque la verdad Que a mí me parece Injusto Que traten de imponer eso Porque mucha gente Que es rica No son ricos Porque salieron a matar Sino porque la hicieron laburando Acá tiene que venir Acá tiene que venir Alguien Realmente Que tenga Que lo tenga bien puesto Que sea un tipo poderoso Porque Por más Por más que Que la reta Este haciendo Una buena campaña Y pueda llegar a ser Pueda tener posibilidad De ser presidente Le van a hacer la guerra A los mismos Mineristas O sea No van a poder gobernar Eso es lo que le pasó Porque Macri Hizo un montón de cosas mal Pero tampoco Lo dejaban gobernar Entonces Si sube la reta Le va a pasar lo mismo Porque fue mano blanda Macri Otro Acá tiene que venir Lamentablemente Este país No sirve para Ser manejado Por un gobierno civil Lamentablemente Cualquiera que viene Las ruinas Se roban Todos Y los que se perjudican Son siempre el pueblo ¿Entendés? Entonces ¿Qué pasa? Somos los que nos cagamos de hambre Somos los que perdemos Somos los que nos matan Nos roban chicos Te roban las familias Se te meten en tu casa Te matan familia Y los pendicos Y los chorros No tienen zona liberada Acá tiene que venir Alguien realmente Que sabe qué No quiero decirlo Porque señores van a decir Que soy facho Que soy esto Que soy lo peor Pero lamentablemente Entonces Se fue de las manos De una manera Que si no lo parás Con alguien Que tenga poder de verdad No lo parás más esto Entonces peor Cada vez peor va a ser Claro Aparte puede desencadenar No sé si es mucho decir Pero hasta en una guerra civil Se van a pelear entre todos Acá puede pasar cualquier cosa Yo creo que vamos camino a eso Cualquier cosa Yo creo que vamos camino a eso Es más La gente que nos votó a ello Yo escuché mucha gente Que lo votó a ello Que se están quejando de ellos Que le mintieron Totalmente Totalmente Sobre todo los jubilados Chicos Que con la fórmula de Macri Que con la fórmula Que se aprobó en el Congreso Con Macri Que salieron a llorar Y armar escándalos En el Congreso Cobrarían no sé Diez veces más Que lo que le aumentó Este gobierno 5% es una cargada Ni en un mes Hubo esa inflación No sé si lo Te enteraste Una vergüenza No sé si enteraste Lo que le dijo Un periodista Antes de ayer Uno de los periodistas Que trabaja con También está aparte Con Con Babiche Copana De la noche Como panelista Lo que le dijo El presidente Cuando tuvo Una entrevista Telefónica Con él Hicieron un zoom Perdón El otro día Hablaba de todo esto El periodista Le decía ¿Qué va a hacer ¿Qué va a hacer El gobierno Con la delincuencia Con todo lo que está pasando Con el hambre Con todo lo que está pasando Y él le contestó Yo creo que usted Necesita un psicólogo Le dijo Al periodista ¿Cómo le va a contestar Que él necesita Porque le estaba planteando ¿Por qué yo no necesito Un psicólogo? Le dijo Porque la verdad Lo que usted me está planteando ¿Usted no está viendo Cómo estamos nosotros Manejando esto? ¿Usted no entiende Que esto fue Vino una pandemia Y nos complicó a todos? O sea Esto se lo mandó Un psicólogo Al periodista No, el que tiene que ir Un psicólogo No, yo creo que Queremos un psicólogo Porque ya ni un psicólogo Tiene que ir ¿Entendés? Yo creo que él tiene que ir Directamente A un lugar Que ni siquiera Ya no Mandar un psicólogo Es muy generoso Mandar un psicólogo No, sí, la verdad Que la soberbia que tienen La soberbia que tienen Y una falta de respeto Hacia los colegas Porque puede contestar De otra manera Puede contestar Bueno, yo creo Que la situación Es muy complicada Pero estamos trabajando Para ver si lo solucionamos O puede ser Que Bueno, hoy estamos Cristina Hoy estamos Estamos trabajando Para solucionar Cuando Cristina Este Lo explicábamos Como hablaba Cristina ¿No es cierto? En algún momento Él es más soberbio Que Cristina Cuando habla Hasta hemos visto Que le ha querido Ha querido pelearle a gente Cuando estaba haciendo campaña Ha querido Se agarrase a piña El tipo ¿Qué estamos hablando? Escuchame Este es peor que Cristina Sí, sí A mí no me gusta A mí la verdad Que yo no Lo tendría que sacar A este tipo Porque este tipo Va a terminar hundiendo También a ella Yo le digo El bigote maldito O el bigote de la pobreza Quiero decir esto Solamente, chicos Yo creo que le llamaba atención Yo creo que le llamaba atención Tiene que ser más que nada A nosotros Al pueblo Primero tiene que venir Alguien que invierta Sobre todo en la educación Para que la gente Pueda votar Y sepa votar A conciencia Y aparte Aprenda No que voten Por lo que cada gobierno Le da Porque hace años Que nos gobiernan Siempre los mismos Entonces creo que Lo primero que tiene que haber En este pueblo Es dejar de crear ignorantes Y dejar de seguir Por lo que Cada gobierno Nos puede llegar a dar Porque después pasa esto Que se da la vuelta Muchas veces Nos prometen muchas cosas Sí, pero termina Nos prometen muchas cosas Que después obviamente No la cumplen Y sabemos Que no la van a cumplir Entonces dejemos de votar Por lo que nos dan Y votemos a conciencia Hay que agarrar Y crear educación Y cultura del trabajo En este país Para que la gente Pueda saber A quién vota Y ahí estamos todos De acuerdo con vos Ahí estamos todos De acuerdo con vos Pero para que eso suceda Se tiene que ir El bigote maldito Es que esto No va a suceder más Chicos Porque mañana Va a volver Cristino O cualquier otro presidente Que promete ciertas cosas Y la gente va a seguir Votando por eso Por las cosas Que te pueden dar No por las cosas Que uno Por la convicción De uno mismo Sí, sí Pero lo que dice Marcelo Yo le encuentro mucha razón Claro Pero lo que dice Marcelo Le encuentro mucha razón Porque él está hablando Hasta desde una cuestión De emergencia Es como que Emerge Que la cosa cambie Porque esto No da para más No da para más No, lo mismo No da para más Lo mismo La habilitación De los casinos Y por demás Lo están haciendo Porque ahí está El poder del pueblo El presidente No se puede negar Con la presión que tiene Porque la gente No va a volver atrás Entonces Mañana Primero fueron los teatros Que hacían las marchas Y por demás Entonces la gente No va a volver atrás El presidente tiene esa presión Que no es que lo defienda Pero no van a volver atrás Por eso Por eso suman muchas cosas Y se va a ir abriendo todo Más allá de la Para mí que abilitan Los casinos Y no las escuelas Porque los casinos Y todo lo que tenga que ver Con el juego Le dan mucha platita Al Estado Más allá de los que trabajan Y aparte Los sindicatos docentes Terminaron siendo Unos hipócritas Porque Tienen miedo De volver a clase Porque dicen Que tienen miedo Contagiarse Pero para marchar Pegados Uno al lado del otro No tienen miedo ¿En qué quedamos? ¿Tenés miedo De salir de tu casa Para dar clases Pero no Para reunirte Y marchar Todos juntos Uno al lado del otro Y en algunos casos Sin barbijo ¿Cómo es? ¿Tenés miedo para todo O no tenés miedo para nada? Nos está mirando Te está mirando Fernández Marcelo Está bien Te mire Miralo Decide algo Te cuida la mujer que tiene Te cuida la mujer que tiene Le diría La tiene Lógicamente Que la tiene La tiene al lado Porque Seguramente A ella no le hace faltar nada Seguramente Pero pará Pero ¿Qué estás dejando entrever? Porque ese mensaje Está medio Entre mafioso Y entre ¿Qué querés decir? Que a ella No le hace falta No le hace falta nada Debe tener buena cartera Buena comida Buen zapatos ¿Pero por qué decís que la cuide? ¿Que la cuide de qué? Que la tiene Que la cuide Porque no se le vaya No se le vaya a ir un día ¿Entendés? ¿Estás queriendo decir Que ella Podría irse con otro hombre? No sé si con otro hombre Dije En algún momento No creo que siga al lado de ella Creo que es un perfil de mujer Que no creo que se van Que muchísimas cosas No es una Una mina poderosa Ni nada Pero hablás como si la conocieras ¿Vos la conocés? Y la conocí Trabajo en radio Estaba Lógicamente Trabajo en la radio Es una chica que Viene No, no es una chica Que se dedicaba a la política Ah, o sea Interactuaste personalmente Con la Actual Con la Con la esposa del presidente No, no, no Yo no tuve nada que ver Estoy diciendo que yo la conocí Haciéndola Trabajando en radio Mucha gente Por eso Pero la conociste ¿En qué sentido? ¿Que la viste O que hablabas con ella? Como cualquier figura Que trabaja en radio Como cualquiera de nosotros Que puede estar haciendo Trabajando en los medios Ah, pero no No tuviste trato con ella ¿O sí? No, sí Tenía trato Muy, muy, muy Muy, así Muy informales No, no tenía una confianza ¿Y qué impresión te daba? En un momento Ella quería meterse En los medios más fuertes Después fue una Una gran periodista Dentro de la radio Pero ¿Qué significa Que quería meterse En los medios más fuertes? Ella quería ser famosa Conocida No, no, no Pero bien Como cualquiera Persona que quiera entrar En un medio Y dedicarse a Quería destacarse ¿Eh? Quería destacarse En su profesión De periodista Como cualquiera Como vos que haces tu trabajo Con cualquiera Que hace un trabajo Dentro de una radio ¿Me entendés? Sí, sí Bueno, bueno, bueno Pero Vos manejás palabras Que por ahí Aún no lo dejan pensando Pero tú no dices nada Quería ir fuerte En los medios Y yo tengo No, no, no Tú lo interpretás mal Yo no estoy No, no, no Vos dijiste Quería ir fuerte En los medios Lo dijiste Lo dijiste Lo dijiste Que se cuide Porque se puede Quedar hasta solo No, no, no Ya sé Esa parte me quedó clara Esa parte me quedó clara En un momento Y después vas a ver El programa Dijiste Ella quería ir fuerte En los medios Que está bien Ir fuerte En los medios Puede Significar En el laburo O sea No es que yo quiero Hacerte quedar Como que dijiste Tal o cual cosa No Por eso te preguntaba Es una frase Que uno lo puede pensar Ponerle diferentes colores ¿No? Bueno Vos ponés lo que quieras Yo estoy Claro Yo dije Lo siguiente Dije Que es una Una gran persona Es una buena mina Que está al lado de él Y no me cabe duda Que no está conforme Con la manera De proceder Que tiene él No me cabe duda Debe ser Pero en algún momento En algún momento Seguramente La cosa no va a terminar bien ¿Entendés? La cosa no va a terminar bien ¿Por qué suponés? En esa relación No, porque creo que Ella no es No es el tipo de mujer Que se da vuelta Por los millones de dólares ¿Entendés? No creo que sea Ese tipo de mujer Ay, ya que le importa Si está bien, chico No, no, pero No pienso así de ella No creo que No es así de ella O sea, vos pensás Que ella en algún momento Se va a cansar De algo Y se va a alejar de él Total Yo creo que Es más Si él se va del gobierno Ella De al lado de él Desaparece Se va Olvídate O sea No creo No creo que se lleven Tan bien Como Yo creo que Que es una pareja Pero yo creo que Hoy no creo Que esté tan conforme Como él procede Y como está manejando El país No creo que ella Se confone Como dama Como dama de él No, crees Ah, perfecto Por más que diga Por más que vos me digas Que tiene mucha guita Que ella puede vivir bien No me interesa No Hay mujeres en el mundo Que tuvieron al lado De grandes Grandes Poderosos Y no estaban Conforme para nada Se abrieron Claro, claro O sea Supone que ella No está de acuerdo Con la manera Que él maneja Todo esto Que no le interesa Y en algún momento Va a renunciar a todo No es cualquier persona Que se da vuelta Por la plata No Él está al lado Lógicamente Que le habrá tomado Cariño Le habrá tomado cariño Lo habrá querido Porque ya estaba Antes que él sea presidente Al lado de ella Ya estaba al lado de él Se nota Que la conocés muy bien Y él lo pensaba Así cuando él estaba Cuando él no era presidente Cuando vos lo veías En una televisión Mataba a Cristina A Cristina por todos lados ¿Entendés? Sí, ya lo sabemos Ya lo estaba más Del lado del pueblo Bueno, él estaba Del lado del pueblo Y ahí la gente lo compró Lo compramos todo Y la mujer que tenía al lado También lo compró Lógicamente ¿Entendés? Bueno, a ella le gusta Ese tipo de hombre Que compró Lógicamente Que hoy está metida Al lado de un presidente Y tiene que manejar Y hacer lo que dice él Porque así como lo vemos Que soberbio que es La debe tener También bastante cagando ¿Entendés? Como nos tiene cagando a todos Te hago una pregunta Que... Como nos tiene cagando a todos Porque nos tiene cagando a todos Alberto No, no A mí no Yo no le llevo el apunte Pero bueno Intenta, intenta No, a mí importa De alguna manera Nos tiene cagando Eso es lo que él quiere Nos quiere dominar Pero no lo vamos a dejar No lo vamos a dejar Respete la constitución Señor Ahora te hago una pregunta A Fernández le dije No a vos Oíme Una pregunta que Debrito Está poniendo de moda Yo te la hago a vos Marcelo Durán ¿Odiás al presidente? No, no No lo odio para nada Viste que Debrito Todo el mundo Le pregunta eso ¿Viste? No, no A mí me encantaría Que él Se sienta Y diga Esto es un quilombo Y lo tengo que recomponer Claro Y que sea el presidente No estoy diciendo Ojalá podíamos manejarnos con él A mí me gustó Cuando empezó Cuando empezó a gobernar La entrada La verdad que me gustó ¿Sabés por qué te pregunto? Porque El que escuche esto No van a faltar Los que digan Ay, mirá esos sembradores de odio Pero Antes de hablar de la gente Que hace un descargo Miren El ejemplo que da C5N Ellos Me parece que son los Odiadores Seriales De todo esto Sí, ni hablar Bueno, ya sabemos Canal de Cuarta Con toda esa gente Obsecuentes De Cuarta Yo te digo Algunos los entiendo Porque tienen que vivir de esto Y no le queda otra Que tenés que jugar con ellos Sino patada Y vuelan Y llegan sin laburo Pero que salgan Y hagan otra cosa No podés perder tanto La dignidad, loco No se puede No se puede Bueno, hay que cuidar El trabajo Que en este momento Está tan complicado De conseguir Pero Lorna Vos sos una persona Que no te gusta mentir Entonces no podrías Trabajar en C5N O trabajarías Bueno, pero Había Loto Fernández Y me gustaba Por muchas cosas Porque le gusta la música Es fanático del rock Lo vi en situaciones Que la verdad Que verlo en un presidente No es común Situaciones que Sabía del rock nacional Muchísimas cosas Cosas que no lo saben todos Había un montón de cosas Que te asociaban con él Y te acercabas A tener un presidente Así que lindo que era Pero después hubo un cambio En él Totalmente Un vuelco O le habrán pasado A Patura Y le habrán dicho Manejar todo de otra manera O él Agarró el poder De una manera Y lo mandó Para cualquier lado Y no digo Que sea Cristina A lo mejor Cristina Le pone el pauta Pero hay muchas cosas Que creo que las toma él La decisión Que después debe tener Un quilombo Está manejado Yo voy a decir algo Está manejado por la señora Está manejado Pero no sé Está totalmente En todo manejado No sé si en todo Claro, quizás Quiere revelarse No se olvide Yo te digo Él tiene un carácter especial Yo te digo Si en este momento Yo te digo Si el kirchnerismo Tiene que cumplir Con su mandato Si es que no va a pasar Nada para que esto Se termine Sinceramente Yo desearía Yo deseo Que Alberto Mi deseo Es no verlo más Como presidente Que se vaya Que renuncie La prefiero a Cristina Que a él Así te digo Yo creo que Yo quería asumir Yo creo que Cristina No va a querer asumir El medio de este caos No, no, yo estoy expresando Un deseo mío Yo me saco Las causas judiciales Arreglo mi tema judicial Y que se hunda Alberto Que se hunda solo O sea Eso Lo que está diciendo Dorma Es verdad Yo creo que Es como dice ella Yo creo que ella no quiere ser presidenta No le interesa Ella lo está mandando A él adelante Y arreglar el país Y chau Ella quiere arreglar su situación Y terminar con su situación Y le puede No, está bien Chau Está bien Yo solamente Expresé un deseo mío Que si tienen que seguir Los K Que siga a ella Y no él Es un deseo que tengo Bueno Quiero decir con esto Que no lo puedo Yo lo escucho Y no lo quiero ni escuchar Porque no le creo nada No le creo nada A Alberto Fernández Y no es personal No le creo Porque es muy contradictorio No le puedo creer Y no es que lo odie No le creo Porque él le dice Primero una cosa Y después Le dicen que hagan otra Antes como la que decidía Era ella En todo caso Uno sabía Contra quién estar en contra O a quién criticar Porque la que decidía Todo era ella Y la que tenía Aciertos Cuando acertaba O los errores Era ella Entonces uno sabía A quién criticar Y sabía quién era responsable Ahora no sabés Si es Alberto Si es Cristina O quién es el que toma Las decisiones Desastrosas Que están tomando En este momento En el gobierno Marcelo ¿Te dedicarías A la política? Sí, me gusta Me gusta Me gusta Pero no No en esta mugre Así, no No en esta mugre No, no Claro, claro Yo creo que tiene Yo creo que tiene que venir No sé Gente nueva Jóvenes No sé Porque todos los politiqueros De antaño Caen siempre en la misma Mienten 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 Hay un tema Que surgió hace muchos años Que el autor Se lo dedicó a los políticos Y ellos no se dieron cuenta Es el tema que dice Palabras 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 Porque son palabras No, palabras Palabras Después no hacen nada Hacen todo para ellos Todo para ellos No les importa el país No les importa la gente No les importa la justicia No les importa nada Yo te digo No puedo creer Que los policías Todavía no reaccionen A cada rato Los están matando Y pobrecitos No saben que Para reclamar sueldo Reaccionaron Chicos Por favor El caso que decía recién Era de Santiago del Estero Ahora encontré bien De qué provincia era Cruzó la frontera De Santiago del Estero Con su hija en brazos Así que todavía En las provincias Se dan Estos lujos Con que Qué daño Puede hacer Para cruzar Cuando ahora está todo liberado Para cruzar Un padre Con su hija De 12 años Con cáncer Para tenerla esperando horas Y la criatura Lloraba Gritaba Y el padre Decidió bajarse del auto Y cruzar Con la nena en brazos Tanto cuesta Tener un poco De humanidad Totalmente ¿Dónde está el Estado? ¿Dónde está el Estado? ¿Dónde está el Estado? Pero aparte Es más fácil Ir a cualquier país No importa cuál Ir a cualquier otro país Obtener el permiso De ese país Y si te lo da Ir A cualquier país Antes que Cruzar De una provincia A la otra Por más que sean limítrofes No es una vergüenza Estamos Somos prisioneros En nuestro propio país Pero esto se va a acabar Se va a acabar Yo no sé por dónde Pero la gente va a reaccionar Acuérdense Yo coincido Con lo que dice Marcelo Esta gente Todavía está subestimando La reacción Que puede venir De la gran parte De los argentinos Porque gente Que los votó Están enojados Con ellos Eso es verdad No es invento nuestro Están acostumbrados Están acostumbrados Que siempre ellos ganaron Siempre Siempre ellos fueron Los que pararon El país Siempre hicieron todo Y ellos creen Que vos No Que vos Seguís siendo El sumiso Que lo podés manejar Y ya la gente No es más sumisa Hoy la gente Explota Y que mañana Le van a ir Un par de locos Y le van a prender Por la casa Rosada ¿Entendés? O sea Va a pudrir todo En serio Bueno Marcelo Nos quedan Seis minutos Para cerrar Pero queremos Cerrar con vos Ya sea con este tema O con alguna otra Novedad Relacionada Al espectáculo Que nos quieras Comentar Si Allá que estás Con Alberto Fernández Que Alberto No toca bien La guitarra Daría bueno Que venga A hacer una buena Guitarra Con Simón Que toque Que haga Primera viola Necesitamos Que ponga Un par de traseos No Pobre Simón Que no se junte Con Fernández No vaya a ser Que sea contagioso Lo de la incoherencia A lo mejor No pone Unos cuantos billetes Nos ayude Ah Sos terrible vos Sos terrible No 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 hagas eso No hagas eso Por favor No te juntes Con Fernández Y sigas su camino Por favor La verdad En un país Tan lindo Que tenemos Con tanta gente Capaz Y talentosa Un hermoso país Que Que haya gente Gobernante Si no solo No solamente El gobierno nacional Sino gobernadores Como el de la provincia De Formosa Y el caso De Santiago del Estero Que tengan La desfachatez De tratar así A los seres humanos De no escucharlos Y de que como Estado No estén presente Los repudio Los repudio Y no les tengo miedo Aparte En todo caso Que los Hisopen Que los Hagan aislar Por ejemplo Uruguay Te permite entrar Pero vos tenés que Hacer cuarentena Estricta Sí o sí Que lo Que lo Vigilan Y que si no Te vuelve Te mandan De vuelta A tu casa Pero te dan La posibilidad De ingresar Si sos residente O si sos ciudadano Que hagan lo mismo Que a los formoseños O a los de cualquier provincia De última Les exigen Hacer cuarentena Y que una vez Que la cumplan Puedan Salir Y hacer vida Normal ahí No estamos pidiendo Que sea un foco De contagio Porque es una de las provincias Que menos tienen Ni nada por el estilo Sino simplemente Que le den la posibilidad A la gente De Aunque sea exigiendo Un hisopado Negativo Y exigiéndole Que hagan la cuarentena De catorce días O de siete O de lo que quieran La gente puede ingresar En vez de estar Meses Esperando Ahí tirado En la ruta Sin ninguna solución Y con todos los riesgos Que corren Con todos los riesgos Que corren Pero como puede ser Que no tengas derecho De volver a tu casa Como puede ser O sea Además Hace cuanto tiempo Que están en la ruta En ningún momento Presentaron síntomas De coronavirus Porque no los dejan Volver a sus casas Eso es Anticonstitucional Es inhumano Sí, Marcelo No, decía Que ni al baño Pueden ir No tienen baño No tienen nada Sobreviven Gracias a la solidaridad De la gente Y a la familia Pobres que se acercan Hasta el puente Para Alcanzarles un alimento No Es muy triste Es muy avergonzante Nunca pensé Que esto iba a pasar En este país Nunca Nunca Inhumano Pero bueno Cerramos con este tema acá Seguramente mucha gente Se sienten reflejados Con lo que decimos Comparten estas ideas Y quería preguntarle a Marcelo Marcelo Que linda tu camisa ¿Dónde estás por ir? Estás muy Me encantó ese look Muy jarguano Estás por hacer fotos No sé Te veo hasta Parece Venís de algún canal ¿Estás maquillado? ¿Qué es? A ver Está radiante Una noticia De último momento Muy importante Sobre el tema Que estamos tratando A ver Ahora La corte falló Contra Gilding Frank Que es el gobernador De Formosa Que estamos hablando antes Y ordenó La libre circulación De los más de 7500 formoseños Varados Desde que comenzó La pandemia Por fin Una buena noticia Relacionada Con este tema Esperemos ¿La corte allá O la corte allá En Formosa? A ver Abro el hilo De Infobay Reiteramos La corte Bueno Lo repiten El máximo tribunal Resolvió por unanimidad Que las autoridades Provinciales Resuelvan La situación De las Estoy esperando Que se abre El artículo Perfecto Hasta que Las personas No pudieron regresar A la provincia Perfecto Bueno Es una buena noticia Sí Marcelo La corte De justicia De la nación La corte suprema De justicia De la nación Perfecto Muy bien La corte ahí Para el verano Para el verano Habilitaron La playa nudista ¿Qué? Para el verano Habilitaron La playa nudista ¿En dónde? La que tenía Moria ¿No sabés que yo En Ah sí Playa Franca Yo cuando vivía En Palma de Mallorca Iba a la playa nudista Allá es muy natural Porque en Palma de Mallorca En la isla Claro La playa nudista Mirá Oíme 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 Hay una zona Que se llama Hay un shopping Que se llama Portopí Vos salís de Portopí Cruzás al frente La calle Mirás hacia abajo Y tenés La playa nudista Pero ahí lo toman Muy naturalmente Porque van familias Con niños O sea Es muy natural Y bueno ¿Y a vos te daba vergüenza? ¿Eh? ¿Y a vos te daba vergüenza? No No No, no, no No, para nada Yo iba Me exhibía todo así En la playa Pero Lo hacía de manera natural Habían niños Me daba un poco de vergüenza Pero los niños Lo tomaban como algo natural Estoy hablando de Palma de Mallorca A España Después Habían horarios Donde no iban las familias Y en esos horarios Yo no iba Porque me iban a agarrar Las pirañas Y no, no Pero a mí me encanta La playa nudista ¿Te gusta la playa nudista, Marcelo? ¿Tienes ir a la playa nudista, Marcelo? Uy ¿Ahora? Nah La conocí ¿Te gusta? ¿Te gusta? ¿Dónde viste? Yo quiero ir con Marcelo A la playa nudista Y con Verónica y Verna Vamos todos a la playa nudista Vamos todos No tengo pudores Claro ¿Y aquí llevarías, Alejandro? Y digo Nosotros cuatro Y al cantante también Para que cante, ¿no? Claro Para que cante ¿Ves? Canta muy Imagínate Al cantante fácil Porque se tapa de la guitarra Mirá Nosotros cuatro En la playa nudista Una mesita Cervecita Picada Y el cantante Cantando Tocando la guitarra Y cantando Desnudo también Por supuesto ¿No sería lindo? Sí Después de todo Así vinimos al mundo Claro Claro No hay que tener pudores No Así que en algún momento Vamos a ir a la playa nudista Así Lorna Anda preparándote Vos también vas a ir Bueno Bueno, chicos Hemos compartido un lindo programa Marcelo Qué lindo verte Me gusta Me gusta tu opinión Me gusta tu opinión Bueno, gracias Dijiste cosas que mucha gente coincide Yo también Así que nada Lo importante es expresarnos Hablamos desde nuestro parecer Nadie nos paga No pertenecemos a ninguna línea política Acá no nos pagó ni la reta Ni Macri Ni nadie O sea, para nada Somos seres humanos Ciudadanos libres De pensamiento ¿No es así? Totalmente Totalmente Señores Esto ha sido famosísimo Quiero agradecerle a Marcelo Durán A Simón Villalba Que estuvo cantando A Lorna Gemeto Y Verónica Godoy Será hasta el fin de semana Hasta el sábado Y domingo Nos reencontramos con vos Acá en Famosísimos Gracias por estar Chau, 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 chau ¡Chau! Chau, chau, chau Listo, chicos Salió re lindo Y hoy salió lindo el programa Salió lindo Se acuerda para empezar a editarlo Gracias, Marcelo Me encantó Me encantó Me encantó ese perfil tuyo Sos un campo En febrero nos vamos a la playa nudista Un beso a todos A Marcelo le quiero ver el pájaro Chau, chau Chau, chau ¡Gracias!